Mucha gente está sufriendo y muchas familias tienen dificultades, no para llegar al final de mes, para comer, para comer. Y yo he podido visitar algunas de ellas. Y cada día se va haciendo más grande el agujero de lo que conocemos de las irregularidades y de la corrupción en Andalucía. Por el que se han ido precisamente cientos de millones de euros de todos los contribuyentes y demás cientos de millones de euros que estaban destinados precisamente para ellos, precisamente para los más desfavorecidos, para aquellos que los más necesitan.